Es una campaña que nace una iniciativa dentro de diferentes acciones que vamos a hacer dentro del mes del niño desde el local, desde Ana Bianca Baby Kids es una iniciativa solidaria donde la idea es juntar juguetes, juegos, libros para pintar, de lectura que luego van a ser donados a diferentes instituciones, merenderos con los que ya estuvimos conversando para que cada niño en su día pueda tener un obsequio por eso la campaña se llama Un gesto mil sonrisas que es un poco la idea de la iniciativa solidaria Bien, en esta iniciativa solidaria pueden participar cualquier persona y hacia dónde se tienen que dirigir para participar Bien, sí, cualquier persona, esta vez los convocamos al local pero la idea es otra, la idea es una idea solidaria así que cualquier persona puede venir, la idea es que pueda venir papá, mamá, la abuela y si se quiere sumar el niño que va a donar el juguete sería buenísimo porque también formaría parte del acto solidario así que también sería buenísimo Las donaciones se pueden dejar acá en el local estamos en Juan de Garay 76, acá en San Carlos Centro a una cuadra del rugby, como decimos siempre que es mucho más fácil de encontrarnos ese es el punto de San Carlos Centro y hay un punto en San Carlos Norte también que es el minimercado Carpe Diem que está en Libertad 366 como para que también quede más cómodo y podamos juntar más que es la idea Bien, ¿participa solamente el local Ana Bianca? No, bueno, la idea fue un poco que sea en conjunto y a otros locales, a otros comercios que se sumaron con toda la buena onda y la predisposición en darle un plus a esta campaña así que también, como para incentivarla como para premiar el gesto cada persona que se acerque va a recibir un numerito y va a participar de un sorteo y acá es cuando entran los otros locales que se sumaron porque cada local fue donando diferentes productos de sus propios locales productos físicos, vouchers de compra, gif o sea que el que se lleve el premio va a estar buenísimo porque va a contener muchas cosas y bueno, acá es donde quiero agradecer a todos estos locales que se sumaron en colaboración en esta campaña Digamos que no solamente aquel que dona recibe la gratificación de haber donado sino que también se puede llevar un premio Exacto, así que bueno, doble beneficio Bien ¿Estas instituciones a las que tienen pensado donar se pueden nombrar? ¿O son secretas? No, en realidad la idea es mostrarlo una vez que lo donemos ya tenemos instituciones con las que hablamos pero también mucho va a depender de la cantidad que juntemos nuestra idea es poder donar a las instituciones que más podamos y que no sea una sola pero la realidad es que hay una gran cantidad de niños que necesitan entonces obviamente que vamos a mostrar cuando lo donemos y a quiénes porque es la idea Sí puedo nombrar que estuvimos hablando con el merendero conquistando sonrisas que está en San Carlos Sur con otra institución acá en San Carlos también pero bueno, esperemos juntar mucho y llegar a más de lo que pensamos y bueno, ya lo vamos a comunicar y bueno, ya lo vamos a mostrar 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 y bueno, ya lo vamos a mostrar